Es más, la actriz Erendira Ibarra vuelve a levantar la voz contra el machismo y el abuso que se está viviendo hoy en día. Enfática aseguró que ni a ella le sirvió haber portado el apellido Ibarra para haber sido abusada. Escuchemos. No, a mí me hubiera gustado que mi apellido me hubiera salvado de muchas cosas y por desgracia no, o sea, siempre he dicho, lo he anunciado siempre en mis redes, yo estoy del lado malo de la estadística, soy víctima de abuso, pero también no tengo la necesidad de denunciar al modo que muchas denuncian y cada quien tiene su derecho de denunciar como se le dé la gana. Yo he casi perdido trabajo por eso, se le ha dado preferencia a mi abusador en una producción, después de levantar la voz y de pedir ayuda, entonces pues hay, o sea, es que somos todas, esa es la realidad, es que somos todas, entonces por eso es tan urgente y tan necesario pues ya empezar a levantar la voz y sentirnos unidas y también les pido a todos los medios de comunicación pues que nos cuiden porque a veces la narrativa que manejan al final es súper violenta hacia nosotras y nada más perpetúa esta violencia y hace que las personas en sus casas pues nos traten mal porque lo replican, porque lo escuchan, este, la realidad es que no vamos a dudar que hay un montón de abusadores en este negocio. Sin embargo, está haciendo un frente común con varias mujeres para poder aniquilar esta práctica tan deleznable, escuchemos. Pues es eso, es un poco como ya alejarnos de como la performatividad de decir si estamos juntas y realmente hacer como pasos concretos para estar juntas y elevarnos las unas a las otras justamente porque estamos en estos momentos donde queremos seguir creando espacios seguros para que mujeres con más libertad vengan y digan, oye, esta es una realidad de este país porque no solo somos las actrices que, pues evidentemente es como lo más sencillo, ¿no? Porque las mujeres y las actrices sobre todo hemos sido mercantilizadas durante muchísimo tiempo pero ya no se sostiene este sistema porque se está sosteniendo a base de nuestros huesos, de nuestros corazones, de nuestras vidas entonces ya no estamos dispuestas a poner el cuerpo, ya no estamos dispuestas a permitir que el silencio sea nuestro compañero y duela más, sino ya empezar a hablar las cosas y quizá no denunciar al gusto de las personas o en papelito, en denuncia, porque pues el sistema judicial es súper complejo y sobre todo ahora que es un sistema penal acusatorio es muy difícil para víctimas de violencia de género a pesar de tener sus pluses en derechos humanos entonces pues es como necesitamos crear espacios seguros donde las mujeres podamos salir a decir lo que nos ha pasado contar nuestra historia, las mujeres y todas las personas Marco Antonio Silva Sí, porque las actrices por lo menos tienen voz Sí, claro Porque tienen el micrófono, tienen la imagen pero las otras mujeres que no tienen voz No, imagínate Imagínate O sea, muchas veces se hacen las denuncias y no pasa nada fíjate, como en su caso prefieren darle trabajo a la persona que abusó de ella que a ella Sí O sea, porque no le creen porque le restan importancia o porque ponen en duda el comportamiento O porque el otro era más importante y entonces le dan preferencia al otro y no a ella, en fin Pero te digo, hay muchas mujeres que por ejemplo, esta chica que quemaron viva en Chapala o por ahí, ¿no? ¿Cuántas veces denunció que su vecino la gobeaba, la acosaba, la trataba mal? Todas las pintas que hizo en su edificio te vas a morir, te voy a quemar, no sé qué No le hicieron caso, y claro, la quemaron viva La quemaron Y ya son dos, porque quemaron otra en Morelos Entonces, fíjate, no les hacen caso hasta que no las matan Entonces, ay, sí, sí era cierto Sí, claro Por eso tienen que hacer caso las autoridades cuando una mujer denuncia algo tan complicado Entonces, que hagan caso y realmente hagan caso de la denuncia que está levantando Pero fíjate que, o sea, las autoridades lo dicen Si no hay delito, no hay nada que buscar ni perseguir Entonces, hasta que te matan Entonces, sí, ya hay delito Sí, ya ponen atención Porque si tú denuncias un acoso o algo Dicen, no, pues no tenemos manera de comprobarlo Hasta que no te pase nada, no hay delito Sí, ya que te matan, ya qué Entonces, hacen caso Ah, pues sí, ya la mataron Ahora sí hay delito